Albahaca. Te voy a decir para qué sirve esta planta maravillosa y sus diferentes usos. Para la fiebre. Se tritura unas cuantas hojas en un recipiente y estrujarlo en un paño de tela para obtener el componente líquido. Se da de tomar al enfermo media taza en las mañanas y en las tardes cuando se trata de adultos, y un cuarto de taza por las mañanas y por las tardes cuando se trata de niños. Este tratamiento se realiza hasta ver la mejoría del paciente. Para cólico. Se frota la zona donde se manifiesta el dolor con las hojas de la albahaca. La frotación se realiza hasta lograr que pase el dolor. Se hierve 10 hojas frescas en un recipiente con un cuarto de litro de agua hasta obtener un líquido de color verde. Se vierte el líquido en una taza y se toma. Complementariamente frotar la barriga con hojas frescas. Para mal de aire. Se toman varios puñados de hojas en un envase grande y se baña al enfermo con esa agua. Realizar el proceso dos veces. Puede ser en cualquier momento. Para conjuntivitis. Se toman unas cuantas hojas en un envase con agua y se lava la cara del paciente, especialmente el ojo afectado. Realizar el tratamiento por las mañanas y por las tardes hasta lograr mejoría en el paciente. Para infecciones urinarias y gases. Se machaca hojas frescas y se extrae dos o tres cucharadas de su jugo. Se agrega dos tazas de agua y se toma una taza antes de cada comida. Para reumatismo y toseca. Se pone en una taza con agua una cucharada de jugo de las hojas y se toma. El tratamiento se hace tres veces al día durante una semana o hasta sanarse. Para reumatismo. Se soba hojas frescas en la zona afectada. La albahaca tiene varios usos, es una planta simple y no hay riesgo en utilizar. Su olor es importante en la curación. Suscríbete.